Aquí en México se vivieron momentos de tensión en el municipio de Cuauhtepec, en Hidalgo, luego de que un grupo de pobladores se enfrentara a fuerzas federales. Agentes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo realizaron un operativo en contra del huachicoleo en la localidad cuando fueron increpados por la gente. Luego de quemar una camioneta de la Procuraduría, los vecinos tomaron la alcaldía y bloquearon los excesos y salidas de la localidad para exigir que cesen los operativos, ya que aseguran han sido víctimas de abuso policíaco. ¡Vamos por nosotros! ¡Vamos por nosotros! ¡Ya estamos hasta la madre! ¡Ya estamos hasta la madre de ustedes! ¡Quítanse de pedos y entréganos al que viene al mando!